Música Bueno guapitos, buenas tardes Este domingo, si, sigo con mi blusa de la pijama Nada más le puse mi falda para salir Porque no me pinté ni nada Nada más me levanté así Y me volví a dormir y luego me levanté otra vez Por eso no habíamos grabado nada Porque nada más me levanté, desayunamos Y luego me tuve una pequeña siesta de dos horas Y luego ya me desperté otra vez Así es, guapitos, buenas tardes Estamos a ir a comprar algo de mandado Porque estábamos sacando cuentas Y preferimos mejor ir a comprar mandado Porque ya hemos comido afuera bastante Y a lo mejor no hemos gastado mucho dinero Pero es que entre pequeñas comidas Se ha hecho bastante el gasto Y preferimos ir a surtirnos un poquito Para aguantar la semana Lo que le pagan a Rocío y a mí Entonces pues... Sí, pero mientras estaba buscando unas nieves Ay sí, que no sé si han visto Estas que tengan Facebook Ahí está atrás Sí No regreso Este, ahorita No sé si han visto en Facebook Unas nieves que Bueno, creo que una persona No sé, viajó a Filipinas No sabemos algún lugar Donde el muchacho Echa varias frutas En una Como un disco frío Y le echa un tipo de yogur O algo así Y la machaca Y luego las aplana Y luego como que saca Rollitos Rollitos de helados Bueno, aquí en Mexicali Acaban de abrir una Y estamos buscando Y queda cerca de la casa Entonces queremos aprovechar Para llegar y probarlas Y aparte ver Tenemos ganas de ver Así que esperemos poder grabar No creo que sea De que lo revuelvan ahí Más bien yo creo que Nomás ponen la nieve En la plancha Y le hacen rollo Puede ser Y ahorita van a ver Como le hacen Porque acá Acá se miraba En el video Se mira súper O sea Bien hechicito Y todo un machacado ahí En el video de YouTube Pero O de Facebook Pero acá no sé Y ahorita vamos a ver Como es A ver si podemos grabar Para que vean Como hacen Todo el El Merequetengue ese Merequetengue ese Merequetengue ese Merequetengue ese Merequetengue ese Merequetengue ese Y que tal vez sí quedó tal y como imaginábamos, ves el rocío que no, pero sí, sí machacaron Machín las cosas, me sorprendieron, sí, porque yo pensé que iba a ser nada más como agarrar nieve y ponerle la pancha y ya, que la verdad es pura sensación, le digo al rocío que el sabor es idéntico, como si fueras a una thrifty o a una avenida normal y pidieras cierto sabor, nada más que la sensación es el hecho de que te la han enrollado, pero el sabor es igual, o sea, sigue siendo una nieve, está rico, le digo rocío que es un negocio que no se le ocupa mucha inversión, que vimos esa como charola o ese tipo de parrilla o no sé cómo se puede decir, que produce como que se te congele, una plancha de congelador Ajá, una plancha fría, y sí está, la verdad, es un buen negocio, pero hay que también ser sinceros, esos tipos de negocios no duran mucho Vaya un quizarro No, pues es que también a marzo con mercadotecnia no puedes pensar que un negocio como ese cuando es sensación, o sea, cuando es algo diferente, pero luego se vuelve muy común, al rato vas a ver que va a haber otro y otro y ya no va a ser tan rentable tener uno que puedes meter, por ejemplo, todas las deberías y todo el negocio, necesitas meterle como que más cosas cada vez, como el frutal, el frutal por ejemplo es un negocio que si hubiera quedado nada más con lo mismo, pues ya no vende, pero como se cagaron de meter más y más cosas pues por eso Pues sí, pero o sea, esa es ruchita y tú y ya no le vas a dormir Ah no, claro, no, no, pero te digo, es un negocio rentable ahorita, sí, para si le va a ir muy bien, porque nadie lo ha hecho ahorita, así que esperemos que le dure un ratito, pero sí, digo, es efímera pues eso Bueno, si quieren una nieve diferente, pueden ir ahí Sí se recomienda más, está rico Está recomendable, sí está rico Aunque el precio sí se me hace un poquito caro, pero supongo que es porque les costó muy caro esa plancha de frío Pero Tienen que recuperar lo inversor Pero sí sabe igual, o sea, está al mismo sabor, nada más que pues sí las sensaciones de que te la hacen ahí en el momento, entonces Pero sí está, yo pensé que iba a estar medio aguada, pero luego sí estaba durita Ya cuando me la dieron, estaba como que un batallado poquito con la cuchara Es que aparte también pagas por ver el show que hacen, o sea, como que te hacen de que ta 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 Como que también pagas eso, pues tienes que ver que es un show también, que para machacarles de la planchita, este, pero está muy rico, está muy recomendable, digo, no es para comer de diario, pero sí está bien, o sea, está rica la nieve Aunque a Paco dice que le gustó más la mía, yo la pedí de Oreo Y yo de Emperador Y él la pidió de Emperador A ver, Emperador Pensé que iba a estar más café Sí, yo también, pero Es que tiene una base, es que tiene una base de algo Aún no sabemos de qué es la base, si es leche, yo digo que a lo mejor es leche condensada Ajá, es lo que te estaba pensando, esa leche, leche half and half, que bueno, que usábamos nosotros para hacer crema batida, es una lechita y luego se le pone encima y hace la tritura y con lo frío Porque no creo que sea crema batida, eso no es No, no, es que nosotros hacíamos la leche, en Starbucks hacíamos la crema batida con half and half, que es una leche mitad y mitad, que es una leche especial Mitad crema, mitad leche Ajá, creo que sí Ajá, creo que sí Entonces, como que eso ayudó a que con el aire comprimido frío se hacía y quedaba eso Quedaba la crema batida Ajá Por eso, pero digo, ese debe ser, debe ser este, debe ser algún tipo de leche condensada o algo así No, no sabemos qué es la base Llegamos a la casa a ver películas, encerrarnos, porque Hace mucho caliente Hace mucho caliente, no creo No, no es tan caliente, de hecho, como otros días, como el fin de semana pasado Ah, bueno El fin de semana pasado se me hizo mortal Mortal Kombat Sí, de hecho sí, estamos en la casa a comer estos sanduichitos y compré uvas Para hacerlas en la casa, así picaditas, con limón y chile Ya ves Bueno, bueno ¡Listo! Los Mega Sandwich Ay, no les contes, amor Gente de pena, pues está chiquito el pan, hombre Y el agua de jamaiquita Esta vez creo que me faltó poquita azúcar porque Se desacabó Pero está buena de todas formas No quedó desabrida como ahora otra vez Es que la otra vez le eché el azúcar y luego estaba muy dulce Y luego le echamos más agua y luego quedó desabrida Y no la pudimos arreglar Pero ahora parece que sí quedó más en su punto, ¿verdad? ¿La has probado o qué? A mí no A ver, pruébalo Ya ves, así Ah, probada Así Provechito Lo único malo es que no le pusimos aguacate porque estaba muy verde Según yo no lo agarré bien Según él estaba para hoy, pero lo partí y estaba muy verde Es que aunque le quites la... Cuando le quites la tapadita esa, amor, si está así de verde, es que está verde Debe estar más amarillenta No café Debe estar entre amarillo Amarillo verdoso Bueno, ni modo Y bueno Ahí fue, subí la cámara Vamos a hacer unas... Bueno, voy a hacer porque nomás me lavó el cartén Como que no me quiere ayudar con la buba Pero bueno Voy a hacer bubas Las que ya he dicho que se me antojaban Es que por lo general las compro y las como con carne asada Pero... Como Rocío no quiere carne Tengo que hacerlas... De una manera... Ya no hemos comido mucha carne Bueno, ajá, o sea, prefiero que ya no quiera comer carne No, la verdad soy carnívoro, aunque me pegue unos retos Si puedes en la panza de la carne, pero... Pero ven... Me molestó de que estoy bien y me sirve de cuánto... ¿Casgo un kilo? Casi, lo dijo, casi Casi un kilo, pero no quiero Tengo a pistas donde limita y dice ella que no Y me limita de manera necesaria La comida, la comida no se limita Yo voy a comer lo que tú quieras ¿Quieres? Debe estar al higiene Ah no, me dijiste, tú puedes comer lo que quieras No te limites Porque tú quieras limitarme Porque no te lo puedes comer No es justo por dejar Y ahí tú dices, tu amor Esto que tú puedes comer lo que quieras Esto es tu casa Y ven Ahí está mi limitación Y así No es justo No me dejan comer a gusto Aparte, ya no dije Ya me las quería comer todo azul Porque me ya no dije nada Ya no quería botella Ese es mi pretexto, eh Es válido Pero bueno, si van a ver como... De hecho, las botas son súper sencillas de hacer No botellas nada Es eso nada más Y es quitarles Esa pequeña prepucio Esa pequeña piel Esa pequeña piel Esa pequeña piel que tiene Se le quita ¿No? ¿Qué te gustaba? Este jugolito ¿Está buleando o qué? Este jugolito Se le ocurrió nada más Para justificar el hecho de que me quiere matar de hambre Que en realidad se llaman salchichas para hambre? Sí Es que yo cuando recién las probé Era salchicha O sea, salchicha normal Pero la gente De repente Escuchaba que decían Bubas Bueno, ¿qué es la buba? No, que están súper ricas Que las ven en los estadios Y yo Bueno Y nunca caí en cuenta Que las bubas Esas cosas que yo había comido desde muy chiquito Y que era fanático Que son estas Me gustan mucho, están muy ricas Tampoco las tomo seguidas Porque me caen pesadas Obviamente Pero Pero Luego aquí mis ojos Como que Como agarró pila Pues Ella quiere Seguir viendo películas Y todo el rollo O sea, ella así Ahorita le vale Winnie O sea, le vale salchicha Le vale buba Le vale buba O sea, ahorita Están más grande La buba que la salchicha Este Como mañana Ya tiene su vacaciones Pues la morra Le vale Le vale la vida Esta película Y yo Pues bueno, está bien Obviamente Yo no voy a comer buba Así que voy a comer Palomitas Palomitas Muy este Muy light mi niña Estuvo junto con mi bebé Pero Este Me da risa porque yo le compre Estas palomitas Porque dicen Organicas Dicen Organicas Ya Justifico Que es un hecho De que son cosas naturales Que respondes cualquier persona De hecho Nunca me han gustado las dos Nunca Nunca Mata perros Te han gustado Ya no comí O sea, nunca te gustó No, o sea, no es de que No, no, no Yo tampoco soy de que Ay, traigaste 3kg, ¿no? Pero si hay una carne esada no como No, no Pues es la misma ¿Qué? O sea, es lo que voy a entender O sea, que no lo usan para nada Porque tampoco lo comen en el que Ya me habían ganado hasta Ah, no te digo No, no, no No haces la probadita así cuando A veces haces tú Pero... ¿Qué? En estos dos años de matrimonio A veces estoy engañada A ellos sí que les gustaba De verdad Sí A ellos sí que les gustaba No, o sea, no Que dicen que no comían Porque estaban enrasados No, dicen que no comían Porque dicen Bueno, a veces te tocas Pero yo pensé que una canasta De la rama Me siento engañado Me siento traicionado Como cuando Rojo Si se supo que tenía Un año más Así me siento Dos Uno Ah, no, sí uno Sí Ya, te digo Ahí está, te digo Yo he vivido con la mentira He vivido con la mentira Tantos años Criendo que sí le gustaban las bolas Ay, amor Es fácil Y nunca te pido No, pero sí Yo pensé que sí No sé si agarró No, ya es cuando Te dio la hamburguesa Así que también No agarré Ah, es que es verdad Que no me di cuenta O sea, como no me doy cuenta Que no agarró Dale Así veanle Queda lo que yo tengo Vean nada más el sonido Que hace Ah, que rico se escucha A ver si es que eso huele No, pues es que no van a oler Pero van a escuchar No, por eso pues Aquí te hace que se para Sí, no, por favor Vean nada más así Uy, papi Me recuerdan al de Forrest Gama Ay A Bubba Bubba Gama No, ese se llama Bubba Pues sí, pero ese decía Bubba Gama, acuérdate Por el negocio Ah, sí, sí ¿Qué? Ay, amor Yo estoy muy... Muy difícil de alinear Está ojerosa La que es linda Es linda Y la que no Es el pepe Es el pepe Así es mi mamá Bueno, a ver Acuérdate que este no puedo les enseñar cómo quedó ¿Cómo, amor? Ajá Así se ve chiquitos Así merengues ¿Eh? Con todo el kit Es limón ¿Ya es salsa del amor? Sí, salsa del amor Un poquito de soya Mira Ay, papá Así que con su permiso Ya la guarda, eh Seca como se cierran, no han hecho nada los pepinos Dile che ¿Qué película vas a ver, amor? La de... La que tanto querías ver, amor Insurgente Sí, amor Me suena como nombre de mi plan Espera, podemos ver tu película Insurgente ¿Qué pasa, amor? ¿Qué te pareció la movie? Me dijo igual que todas Que todas las películas de Divergente La de Maze Runner La de... Insurgente Sí, Insurgente O sea, todas esas películas son en la misma gata Nada más que revolcada Pues es la misma historia La misma trama Y a Rocío estaba confundiendo Divergente con... Con... ¿Qué es ese? Ah, con los juegos del hambre Que decía que la corta... Tenía una hermana Dije, no, tiene una hermana No, tiene una hermana O sea, hasta... Es lo mismo Es lo mismo Hasta hace trama Sí, me pega su vida Sí, es lo que estaba viendo Que es como que la misma trama en todas las películas De... Del gobierno manipulador Y que la gente se quiere revelar y todo eso ¿Cuántas más, Peña? ¿Cuántas más? ¿Cuántas más? No puedo separarlo Y... Estábamos viendo la de... Bueno, el tráiler de la de Maze Runner Y le digo... También es lo mismo Pero con otro nombre De que... De laberinto Y también... El gobierno... Los quiere manipular Y bla, bla, bla Pero bueno... Este... Es eso... O la de Crepúsculo ¿No? Historia romántica A la otra la vamos a ver una romántica amor Pues esta cara se va a la de huevano Pero no tienes que quise verla de... De... Ya sé pero... Ya vamos a verla mañana la otra Mañana toca una romántica porque ya... Vimos la de... ¿Cómo? La de las locas ¿Dos locas en fuga? Ajá ¿Dos locas en fuga? ¿Dos locas en fuga? Ay, me senté en el lado que está todo unido ¿Dos locas en fuga? ¿Dos locas en fuga? ¿Dos locas en fuga? Y... Esa de insurgente ¿Dos locas en fuga? Sí me hizo reír la de locas en fuga Me gustó... Me gustó... No, también... Pues me estábamos riendo ahí de la morra que está... No, pues a lo mejor hay gente que sí le gusta en esas... No, sí me gusta pero... Como hace mucho que vi la de divergente ¿Dos locas en fuga? ¿Dos locas en fuga? ¿Dos locas en fuga? Si tú leíste desde que te impresionaste que leíste los libros Te quedaste enamoradísima del vampiro No es cierto... Ah no, de J.C.O. Dijo que ya tú eres de J.C.O. ¿Eso qué tiene que ver? ¿Quién te enamoras de ese tipo de películas? ¿No te gustaban de esas películas? Sí, soy más así de romance La de los juegos del hambre es la que más me ha gustado de ese tipo de películas Uy, ya no aguanta los días, ya no puede estar sin esperar estas películas La última de los juegos del hambre Sí, ya dije, aunque tenga una panzota y no pueda subir muchas escaleras Este, la voy a ir a ver Y que te diga doctor, ¿sabe qué? Vamos a hacer esa área un día antes de la estrella de la película Pues voy a verla y no como palomita así que así Ay, todo así, ¿no? Toda dolorida, creo que no necesito la estrella de la película No, dijiste un día antes de la estrella No, este... pues si no puedo subir escaleras pues la veo enfrente para ser la primera en verla En la primera fila En la primera fila En la primera fila Sí, es que no sé, la de Divergente como que... Ya me acordé porque no fuimos a ver la cine, yo creo amor, por eso como que no se me sentó mucho Pues ya ves como está, por eso no fuimos a verla La de Maze Runner sí me gustó, pero esta segunda como que... Y el trailer y... Sí, es que... Es que Maze Runner está como más... La primera fue como... Como que el despegue de la película y ya es como que también tiene una trama así, está un poquito... Rara Es que es lo mismo casi, es que de verdad es lo mismo como Zalambra O sea, es igual que te meten a un... Están dentro de un como escenario, de una batalla y así todo Y luego salen y se dan cuenta de la realidad y o sea, es casi la misma... Misma Se dan cuenta de la mentira en la que han vivido todo el tiempo y... Sí... Que el gobierno tiene la culpa... Que Peña Nieto se presta de presidente a no... Sí, tío, así... ¿Cuántas más? Pues... No, pues sí, así están ahorita en la moda de las movies Pero saben que el gobierno tiene la culpa de todos, todo Quieren que la gente haga revolución, puede ser... Guapitos, trabó a un tipi Aquí encontré una aplicación muy buena para que los... Si son un poquito medio perdidillos, que no anden... Que no saben dar con los lugares... Bajen una aplicación que se llama Maps Me Esta que se ve ahí... Bueno, esta que se ve aquí... Una verdecilla... Esta que está aquí... Se llama Maps Me Deja que enfoque para mí... Ahí está... Total... Esa aplicación que está ahí... Bajenla súper padre porque descargan los mapas de lo que quieran... Del lugar donde están y donde pueden llegar a ir... Y no ocupan internet... Está... Muy recomendable... Debo... Debo admitir amor que yo una vez utilicé el GPS aquí en la ciudad porque estaba perdida... No está bien, aquí no pasa nada... No está bien... No, digo... Supone que conozco Mexicali pero... Yo también usé ese que digo... Lo usé porque no he encontrado el Grab... El Grab panísimo... ¿En qué? No, el Grab Express... A donde fuimos ayer pero el original... El primero que abrieron... El que está por la... F o no sé qué letra de calle... No encontraba la calle entonces tuve que buscar en el GPS... Es el GPS... Y bueno, ya nos vamos a dormir... Los tres... Porque alguien se quiere quedar viendo... Alguien... Una caricatura... Que no es Goku es otra pero se quiere quedar viéndola... Ay, ponedero... Pero alguien es... Eres una ponedero... Pero otros alguien, o sea, Carlos y yo... Tenemos sueño... Aunque hayamos dormido en la tarde... Es porque dije a Paco... Acabo de decir en mi video... Que ya no me da tanto sueño... Y el mediodía... Ya he dormido hasta dos horas... Pero... No sé... Creo que es por todo... Porque... Por todo 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 todo... Eh, ¿qué dijo? ¿Por qué? Porque... Como no voy a trabajar... Mañana ni en toda la semana... Ya le hemos dicho... Como que sol... Han de saber amor... Desde el viernes... Antes de tener pesadillas... Como que... No vas a trabajar... No, pero quiero decir que... No, pero esto no lo he dicho... No... Como no voy a ir... Como que... Solté todo el estrés... Toda la presión... Y mi cuerpo lo resiente... Y por eso... Me bajaron las pilas... Y me dio sueño... Y en otro video... Ya casi no me da sueño... Ya... Por eso... Pues no me daba... Porque pues estaba trabajando... Y todo... Pues tenía que traer las pilas... Así como que me mentalizaba... Las pilas... Las pilas... Me mentalizaba amor... De que no tenía que estar así... Durmiéndome... Sí... La pila... La pila... Bueno... Nos vemos mañana... Lunes... Espero poder ir al gimnasio... ¿Qué amor? Sí... Me voy a acompañar... Tres días... Tres días... Tres días... ¿Qué voy a hacer? Es que... Mi amor... Lo que debe de hacer... Pues voy a caminar mucho... Me voy a... Me voy a aburrir... Me voy a cansar de caminar tanto... Pero amor... Hay caminadoras... Hay... Hay bicicletas... Esas chiquitas... Te sentadas... Te has visto bicicleta... No te cansas... Ahorita es que se... Te pedí aprovechados... Tres días de ejercicio... No has salido a caminar... Porque te da calor... Y ahí está refrigerado... Y no quieres ir... Pues no es que no quiera... Pero... Ya sé... No sé qué voy a hacer... Aparte de caminar pues... Puedo hacer ejercicio de bajo impacto... ¿Cómo qué? Pues peces pero despacito... O sea... Algo despacito para ti... Con barras muy chiquitas... Mientras no sea algo... Que te provoque esfuerzo... Pues está bien... Bueno... Al menos no quiero crear... Ni un instructor ahí... Atrás de mí... Séndome qué hacer... Bueno pues no voy a estar ahí... No... Tú sí... Pues alguien... Instructor ahí amor... Ah bueno... Está bien... Graví tres días... Y capaz hay que poner acá... Toda la rutina y todo... Pero... Bueno... Ahora sí... Nos vemos mañana... Lunes... Bye... Solo que hayan tenido un bonito fin de semana... Y... Que tengan un buen inicio de semana también... Laboral o no laboral... Para todos que trabajan... Hasta mañana amor... Hasta mañana que descanse... Bye... Mañana ya no me van a ver en pijama... Lo prometo... Aja... Simón... Porque tenemos que hacer vueltas... De hecho... viceversa... Do... CC por Antarctica Films Argentina